Después de unas alabanzas saturadas con las verdades eternas de Cristo, ¿cómo puede alguien dormir? Pues hoy estamos lanzando esta serie acerca de los libros de la Biblia, un panorama y va a ser una serie muy largo y hoy me tocó el privilegio, el honor de empezar con el libro de Génesis, no sé por qué me permitieron a mí hacer eso. ¿No? Algún día quiero salir de Génesis, estoy toda mi vida en el libro de Génesis, hay otros libros de la Biblia hermanos. Pues solo voy a hablar muy brevemente, darles una introducción y luego vamos a entrar y yo les quiero animar esta noche. Pide a Dios que abra tu mente y tu corazón, vamos a entrar muy duro en eso y profundo y también pensar en tus propias preguntas como ser humano, tus luchas existenciales y de tu familia. Pues número uno, ¿cómo sabemos que el autor es Moisés? Pues en muchos lugares, no voy a pasar mucho tiempo, allí no estamos en la clase de Sevam ahorita, pero al menos les puedo llevar a una parte rápido. Jesús está hablando en Juan capítulo 5, versículo, perdón lo puse mal aquí, versículos 45 a 47, ese uno no va ahí, no sé por qué está ahí. Y dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creerais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a sus palabras, a mis palabras? Vemos una y otra vez en la Biblia que cuando hacen referencia al Pentateuco, el Pentateuco son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Autora, se pone en el autor de Moisés y Jesús mismo confirma eso. Pero dicho eso, si eres nuevo creyente, puedes ahora estar confundido. Es decir, yo pensé que Dios escribió la Biblia, es la palabra de Dios, no de Moisés. Pero Moisés es el autor humano, pero nosotros sabemos en la segunda de Timoteo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra inspirada es una palabra muy mal usada hoy. Yo siento inspiración para bailar con artistas, son inspirados por el otro, por arte. Por eso debemos ver qué es esa palabra en el griego. Ustedes van a aprender griego muy rápido aquí. Así que escuchen tres veces, para esa palabra, escúchalo tres veces y luego ustedes lo van a repetir conmigo, ¿ok? Presta atención. Deop, niustos. Deop, niustos. Deop, niustos. Ahora ustedes. Deop, niustos. Toda escritura es deop, niustos. Es exhalada por Dios, aunque a través de un autor humano, con la mano humana. Incluso Dios permitió a ellos usar su propia personalidad. Por eso hay distintas personalidades en la palabra de Dios. Pero es exhalada por la boca de Dios. Esa es palabra eterna de Dios. Y la fecha, la mayoría la ponen entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Moisés, entre el momento en que Moisés sacó los israelitas de Egipto y su muerte. En ese tiempo de estar allí. ¿Qué significa eso? Ahora, eso ya parece aburrido como una clase, ¿verdad? ¿Qué me importa todos esos datos? Ahora quiero que sepan por qué esto es importante saber. Esto no se está escribiendo Dios, Adán y Eva en el paraíso. Esto es escrito a muchas personas que fueron nacidas en esclavitud y que no saben de dónde vienen. No saben quién creó todo, cuál es el propósito de la vida. Son en mucho sincretismo. Eso quiere decir que han escuchado una mezcla de muchas religiones porque ahora están bajo mucha influencia de los hijitos. Y ellos tienen las mismas preguntas que tenemos tú y yo. Por eso, identifícate con esto. No está hablando a un grupo dentro de un templo que fueron criados bajo enseñanza de fariseos. Está hablando a personas vagando en el desierto con mismas preguntas que tienes tú. Preguntas de orígenes, de dónde venimos, de significado. ¿Cuál es el propósito para la vida? ¿De moralidad o ética? ¿Qué es lo que debemos hacer en la vida? ¿Y destino? ¿Dónde vamos después? Y ahora Dios va a hablar a este pueblo y va a hablar a nosotros y va a respondernos estas preguntas tan importantes. Piensa en eso por un momento. ¿Cuál es tu primera memoria de vida? Alguna persona me dijo que cuando estaba naciendo. No te acuerdes de eso. ¿Cuál es tu primera memoria? Y les voy a decir cuál es el mío. Yo tenía tres años y yo me acuerdo estar sentado en una silla de niños comiendo cereal con las manos. Es la primera cosa que me acuerdo. Ahora haciendo las matemáticas y pensando yo tenía tres años. ¿Pero cuál es tu primera memoria de la vida? Y ahora identifícate con esas personas que de repente nacemos. Naciste en tiempo. Ha habido pasando muchas cosas antes de que naciste. Y ahora para responder esas preguntas ¿Cómo hacemos? Así que con los israelitas en el desierto y con nosotros en el horizonte aquí. Los voy a mezclar en un personaje que voy a inventar. Y ese personaje va a hablar con Dios en esta noche. Y Dios va a responder a través de Génesis. Así que pasen conmigo ahorita afuera donde ves muchas estrellas en la noche y cuando quieres hablar con Dios. Y hacer las preguntas existenciales. Les voy a ayudar. Les voy a poner el ambiente. Y esta persona está haciendo preguntas. Y escucha conmigo. Nacido en tiempo el universo y yo. Dos seres finitos en sucesión. ¿Cómo llegamos aquí? Y no respondes. Como el sonido de persistente silencio me ensordece. ¿Sería por casualidad que brillan o estrellas por guarnición de mi oscuridad? Pero no se expresa casualidad en un universo sin voz. Si solo existe la casualidad. ¿Qué es entonces sino la sequía de la realidad de sueños desvanecidos de unos cuantos románticos arrimados en la Vía Láctea? Motores sin piloto. Belleza sin artista. Llenando el panorama de mi vista interrogativa sin comprobante de su fuente de origen. Este rompecabezas sin marco ni pista es el culpable de mis noches existenciales sin sueño. Yo nací en un vacío y al vacío volveré. Habrá quien me dirija a otro fin. Y eso es el clamor de la humanidad hoy en día en la tierra. Y ahora Dios les escribe Génesis y les responde. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya no tengo sonido. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Y se paró la luz de las tinieblas y llamó Dios la luz día. Y las tinieblas llamó noche y fue la tarde, la mañana, un día. Y luego de ahí Dios va a crear el universo después a la tierra. Dice en su palabra. Increíble que viene la tierra primero y luego el universo. Y llamó Dios la seco tierra, la reunión de las aguas, llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Y árbol de fruto cuya semilla está en él según su género. Vio Dios que era bueno. Y las puso Dios las lumberas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y no solamente eso. Luego ahora Dios va a poner vida. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hizo Dios animales de la tierra según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra de la tierra según su especie. Vio Dios que era bueno. Y creó Dios al hombre su imagen. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y ella que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, mañana y el sexto día. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer y no se avergonzaban. Ahora Dios nos ha respondido de orígenes con los primeros dos capítulos de Génesis. ¿Cuántos capítulos nos quedan? 48. Así que volvemos a nuestro escenario en la noche. Pero con una brocha de palabras hebreas querías callarme. No obstante solo alzaste mi clamor. Y me forjaste una plataforma más amplia para mi queja. Una existencia sin rumbo al menos confortaron mis manos de incrédulas de su postura de confusión. Y con ella expectativas una vez optimistas. Si ofreces comunicarme un artista de dicho universo pintoresco. Menos entiendo ahora las arrugas de su lienzo. ¿Cuál poder foráneo obstaculizó el reflejo de su justicia para que no brillara sobre los hijos de los hombres? ¿Por qué elegiste decorarlo con bandas carmesí y manchas escarlatas? ¿Por qué le otorgas arregló el derecho de robarnos de nuestros parientes? Y la satisfacción de burlarse de sueños destinados para la desilusión. ¿Por qué nací en un mundo creado por Dios? Por un perfecto, bueno Dios. Donde solamente nosotros vemos tiroteos. Donde nosotros solamente vemos violencia. No solamente en las calles sino en nuestros hogares. ¿Por qué nacimos algunos bajo padres que no nos cuidaron? O un padre que nos violaron. O un vecino que nos robó. ¿Por qué puede ser eso un Dios que creó todo? Que reflejara sus atributos de hermosura. Y hermanos este es el clamor que tiene el mundo que nos rodea. No solamente ellos sino los que estamos aquí en nuestros niños. ¿Tendrá Dios una respuesta en su palabra? Para una creación que no siempre refleja sus atributos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol devuelto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día del que comieres ciertamente morirás. Pero si brincamos a Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis. Sino que sabe Dios que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y es por eso Dios responde. Por eso naciste en esa situación. Por eso te trataron así. Porque el hombre ha dado su espalda a este gran creador. Ahora vamos a ver como el mundo ha respondido a eso. Otra vez en nuestra noche pidiendo, mirando a las estrellas con las preguntas de la humanidad. ¿Pero qué poder es este que deja ser callado? ¿Creador sin voz? ¿No hay misericordia en tu repertorio de atributos? ¿O fue una culebra parlante quien cambió el destino de tus ríos? ¿No hay una mano que endereza ni brazo que conforta? ¿No nos trasladas al rincón de una galaxia más allá del alcance de este pecado? ¿No hay otro coliseo para desarrollar tu plan? ¿O al menos otros progenitores para llenar tu viñedo? Te suplico por luz en esas tinieblas. Por esperanza en este abismo. Incluso Dios, uno de los propios tuyos, C.S. Lewis. Él dijo, si todo el universo no tiene sentido, nunca habríamos descubierto que no tiene sentido. Así como si no hubiera luz en el universo, por lo que habría criaturas con ojos. Nunca deberíamos saber que era oscuro. La oscuridad en sí no tendría sentido. Así que necesitamos luz para entender eso, pero ¿por qué vemos tinieblas? Y lo pegué, perdón. Así que esta persona sigue haciendo preguntas existenciales. Y luego al final dice, sin embargo, mi orgullo se fatiga, mi puño se suaviza, mi lucha se extingue. Solo quiero salir, salir, salir. ¿Habrá puerta fiel en este laberinto? Génesis 3, 8, 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, en esta noche quiero que sepas algo. Un punto muy grande que nos está diciendo el libro de Génesis es que Dios es un sabueso. Él es quien va en pos, en busca. Y el hombre caído, avergonzado, en rebeldía, que tú y yo todos hemos sido partícipes. Dios viene a la busca. Él viene buscando. Y ahora Génesis 3, 15. Lo más hermoso aquí es vamos a ver que se va a predicar el Evangelio. Pero ¿a quién se va a predicar el Evangelio Dios? A Satanás. El primer recipiente de la predicación del Evangelio fue Satanás. No para salvarlo, sino para decir Dios, yo te voy a destruir a ti mientras salvo a ellos. Porque dice Génesis 3 que Dios dice a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se llama el Proto Evangelium. Es llamado así. Dios está diciendo aquí a la mujer que cayó en pecado. Tú vas a tener alguien en tu descendencia que va a aplastar la cabeza de este serpiente. Y él te va a morder en el calcañar. Pero cambió. Él habló a la serpiente esto. Y él está diciendo la serpiente del Evangelio al alcance de oído de Adán y Eva. Así que tenemos ese Proto Evangelio y hemos llegado ahora al capítulo 3. Pero ya está el 3 está en rojo porque hay pecado y sufrimiento en la creación. Vamos a tener que llegar a 50. ¿Estamos bien? Oh y luego esa parte de la Biblia porque la ponen ahí después de ahí un par de capítulos después. La genealogía, las genealogías están aburridas. Vamos a hacer ahorita una prédica, un devocional de Génesis 5. Y tal tuvo a tal y tal murió. Y luego tuvo a tal y tal murió. ¡Qué bonito! No, eso está ahí para una razón. Estamos viendo aquí a pesar de todo lo que sucede. Eso es de Hebreo para Génesis 5. Dios nos está diciendo esa promesa de simiente. Hice la protección a través de esta generación y esta generación y esta generación. Yo los estuve protegiendo a través de toda la tragedia de sus vidas. Las caídas, las subidas, su pecado. Cuando me glorificaron, cuando escupieron en mi cara. Yo los estuve protegiendo hasta llegar a Noé. Y luego en ese tiempo con Noé, con la población que estaba en el mundo. Vio Jehová la maldad de los hombres. Era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Era en continuo solamente el mal. Tenemos una población humana completamente malvada sobre la tierra. Y eso nos ha llevado al capítulo 6. Y luego otra vez vamos a tener nuestra conversación con Dios. ¿Seguirán las naciones tu promesa de liberación? ¿Obrarán para limpiar la pista de aterrizaje para dicha simiente? Pero si no sabías, solo adorarán sus placeres momentáneos. Ambos sabemos que los pocos que te rendirán una palabra de adulación lo harán con instrumentos oxidados. ¿Acaso no se ensuciarán las alabanzas que salen por labios podridos, incluidos los míos? Dios, ¿Dios das alas a honores que proceden de pozos de excremento? Los hombres te cierren el ojo, Dios, con su propio bienestar en mente y no consideran tu gran gloria. Cualquier redención tendrá que pasar por las filas ambiciosas de las masas. Pero ahora sé que puedes hacer todo. Sé que nadie frustrará tus planes. Anteriormente juzgué tus actos con pesos falsos, una báscula de mercaderes. Sin embargo, Dios, tú eres justo en todo lo que haces. Génesis 7 En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día se rompieron todas las fuentes de grande abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. ¡Gracias por ver el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, ¡Gracias por ver el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, ¡Gracias por ver el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes! ¡Gracias por ver el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes! ¿No fue víctima del apetito global de las aguas? Una promesa antigua quedó envuelta en una población tan injusta ¿Tendrá acaso este Dios creador el poder de guardarla a través de la bofetada De tal avalancha de su ira? ¿Supo elegir los constructores para un buque de salvación? ¿Pero pudo hallar el progenitor de predicho precioso? El suspenso me abruma Me detesto por compilar argumentos contra tal santo por juguetes periféricos Cuando esta palabra santa transciende todo Heme aquí un indigno interrogador espera huir de cielos Pero no, nosotros vemos aquí que Dios protegió su promesa Y a través de Noé pasó ese simiente por las aguas del diluvio La simiente que ha dado a Eva Y luego estamos en Génesis 11 con otra genealogía supuestamente aburrida Pero Dios nos está apuntando a Cristo, a Cristo, a Cristo Porque esa simiente está yendo en rumbo a Cristo Dios lo está protegiendo y hemos llegado a Abraham Estamos en Génesis 2, 1 a 3 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y grandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y eso es otra vez el evangelio aquí que a través de su simiente De su ADN va a salir el que va a bendecir a todas las naciones El plan de Dios no se ha cambiado, no se ha cortado la mano de Jehová Y ahora hemos llegado hasta el capítulo 12 Y vamos a tener otra pequeña conversación Entonces el humano responde a Dios con esto El diluvio nos secó el rugir del hombre Y en Babel adoraron su unidad contra ti Un pagano eliges para tales promesas Porque Abraham fue un pagano Sabrá él de tu santidad Dios, tu unicidad y gloria No te colocará en su manto con esculturas de dioses mudos Agregándote a sus adornos que presuma a sus huéspedes ¿Cómo mostrarás a un pueblo caprichoso el costo del pecado? ¿Cómo verán ojos ciegos y corazones petrificados Un rescate cuando sólo buscan hacer de su celda un paraíso? ¿Sería hora de pensar en otro plan Dios? ¿Habrá llegado el momento de ser más progresivo En vez de aferrarte a una promesa anticuada de una simiente? La memoria de los hombres falla Dios Y no te reclamarán por cortar con el linaje de Adán Y empezar de nuevo Pero Dios responde en Génesis 22, 1 a 3 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham Y él respondió, eme aquí Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac A quien amas y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí un holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y tenemos que tomar mucho, mucho cuidado En tener este versículo Él dice, te voy a mostrar un monte No te voy a decir cuál es ahorita Y luego cuando llegamos a los versículos 6 a 8 Y tomó a Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Su hijo Isaac va subiendo un monte Con un madero para ser sacrificado Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, eme aquí mi hijo Y él dijo, y aquí el fuego y la leña Más donde está el cordero para el holocausto Y él respondió a Abraham Dios se proveerá del cordero para el holocausto Hijo mío, iban juntos Y extendió a Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y dijo, Abraham, Abraham Y él respondió, eme aquí Y dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo Tu único Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró y él aquí por sus espaldas Un carnero trabado en una zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en el holocausto En lugar de su hijo Pero luego algo muy interesante pasa después Ese carnero no fue para reemplazar a su hijo Porque llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá en el futuro Por tanto se dice hoy Después de que hubo un carnero En el monte Jehová será provisto Pero ahora no es monte esto, monte otro Es el monte de Jehová ¿Por qué debemos saber esto? Porque el salmista nos va a decir Salmo 24, 1 al 4 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos Ahora ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a subir? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón hermanos Ni tú, ni yo, ni Adán, ni Eva, ni Zed Nadie, ni Metuselén, ni Enoch Que fue llevado con Dios Tienen las manos limpias Para subir al monte Mucho menos Isaac No es tanto por misericordia Que no sacrificó a Isaac Es porque Isaac no puede ser El Cordero de Dios Ahora que Abraham Estamos viendo en la obediencia de Abraham Que las cosas ya no se ven a Isaac Como simiente Sino hacia adelante En tus simientes serán benditas Dice Dios Abraham Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste mi voz Y el apóstol Pablo Dice después en el Nuevo Testamento Ese simiente es en singular Está hablando aquí de Cristo Y ahora hemos llegado Hasta el capítulo 22 Y luego vemos a Abraham Abraham tiene a Isaac Ya vimos eso Y luego Isaac tiene a Jacob Y eso es nada más panorama No podemos entrar Hasta el último detalle Y luego a Jacob Que su nombre es cambiado a Israel El que lucha con Dios Él tiene 12 hijos Y ahora hemos llegado Hasta aquí Al capítulo 36 Pues todos nos sabemos Allí de uno de los 12 hijos Se llama José Si ustedes se acuerdan de eso José con la túnica de colores Y luego José Por ser chismoso Porque su padre Le hizo una túnica de colores Y él tenía su túnica Bla, bla, bla Porque su padre Le mandó a chismear Con sus hermanos Sus hermanos dijeron Mira ahí viene ese soñador Y lo echan a un pozo Y luego cuando le echan a un pozo Dios va a interceder aquí Para que no lo maten Y hace Dios pasar un caraván Que va en camino a Jito Y se les ocurre Lo vamos a vender como esclavo allí Y luego vamos a decir a nuestro papá Que el soñador chismoso Murió Lo comió un animal Y luego Él es vendido A la casa de Potifar José Y hemos llegado Ahora todo esto Solo avanzamos un capítulo Nunca vamos a terminar Y ahora esta historia de José Es una de las más preferidas Que se cuenta en las iglesias Y de repente En el capítulo 38 Dios va a interrumpir eso Con algo extraño Y sucio Eso parece un programa De esas mejores familias Porque de repente Uno de los hermanos malvados Judá Que quería matar a José Él va a buscarse Una prostituta Pero lo que él no sabe Por menso Es que esa prostituta Es la esposa de su hijo Fallecido Entonces él se va A acostar con ella Y él se va a embarazar Y va a tener dos gemelos Uno se llama Fares Ok Gracias Dios La predica de hoy El punto La aplicación Aguas con la nuera Ok Esa es Predica de un solo punto Y luego Ese capítulo Lo vamos a poner por acá Porque Y le vamos a dar otro color Porque es muy sucio Y ni quiero No creo que ni va Con la historia Y no entiendo Por qué Dios pone cosas así Gracias Dios Por interrumpir Vamos Y luego Capítulo 39 Volvemos a la historia De José Ahora si podemos sacar Una buena predica José es fiel En la casa de Potifar Pero luego La esposa de Potifar Le empieza a echar Los ojos a José ¿Se acuerdan? Y José dice No puedo contra Dios Ni contra Potifar Y tú sabes Si tú menosprezas De una mujer No te va a ir muy bien Entonces ella Lo echa a la cárcel Levanta un falso Y luego él está en la cárcel En la cárcel Le conocen Copero Un panadero Y Dios Les da sueños Y Dios interpreta Los sueños A través de ellos El panadero Te manda Cortar la cabeza Mucho gusto Y al copero Te van a devolver Al faraón Y dice José Mira cuando te Restauran Acuérdate de tu amigo Y él Si Me voy a acordar De ti Como buen amigo Llega Él es el restaurado Oh mi amigo No mi amigo Fulano Ni sé quién es Lo deja ya pudriendo Dos años más Y luego Dios Al faraón Le da un sueño Que nadie puede interpretar Y de repente Su buen amigo El copero Ah ya me acuerdo De mi cuate Es mi mejor amigo En face Él Me voy a acordar De él Y voy a decir Que él venga Porque él puede interpretar Sus sueños Dios a través de José Interpreta sus sueños Que va a haber Siete años De abundancia Y luego siete años De hambre Y luego José Tiene un plan Porque no trabajamos Un sistema Para que cuando vienen Los siete años De hambre La gente no se está Muriendo de hambre Y ya tenemos algo Hecho por los siete años De abundancia Y el faraón Le pareció tanto Que le subió a José Al segundo Bajo el ministro De todo Egipto Y luego Ya cuando están En los años De hambre Después de los siete años De abundancia ¿Viene quién? Ahora con cara ¿Verdad? ¿Con quién tiene la cara Para venir? Sus hermanos Que le echaron al pozo Y José los perdona Y luego Al final de Génesis José dice En 50-20 Después De que fallece Su papá Y los hermanos Dicen Ok Ahora nos va a tocar Venganza Y dice José Vosotros pensasteis Mal contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer lo que Vemos hoy Para mantener En vida Mucho pueblo Eso no lo que dice De hecho Para comprobar Les voy a poner El hebreo aquí Ese pensasteis Es esa palabra En hebreo Chaptim Y es el mismo Verbo En la segunda parte Entonces No lo que Ustedes pensaron Para bien Dios dijo Ay que hicieron Pues voy a ver Como le hago Para arreglarlo No Lo que ustedes Querían para mal Dios Quiso Para el bien Así que El mensaje De Génesis Para muchos Cuando llegan A la fin De Génesis Es Pues cuando Dios Quiere verte En un palacio Nadie podrá Mantenerte En un pozo Aleluya Amén Hermano Pero eso Está Completamente Equivocado Porque luego En la próxima semana Cuando llegan A Éxodo Si van a seguir Esta lógica Van a tener Que decir El mensaje De Éxodo Es cuando Dios Quiere verte En un desierto Nadie podrá Mantenerte En un palacio Porque Moisés Se crearon El palacio Dios lo envía Al desierto Entonces Tenemos que Realmente Llegar A entender Algo Esta noche Se trata Eso De José Si Dios Te tiene En un palacio Es porque Tú eres Vencedor Y si Dios Se tiene En un desierto Es porque Realmente Nada más Pecaste Eres malo Ay si Nosotros Pudiéramos Ver La gloria De Dios No importa Donde los Tenga A él Ahorita Todas Nuestras Vidas Cambiaría Querétaro Con una Iglesia De este Maño Estuviera Diferente Solamente Por el Testimonio De esta Iglesia Así que Vamos a Terminar Esta noche Viendo Esto De una Manera Una Perspectiva Más De Dios Y no De los Hombres Pues Hemos Llegado Hasta aquí Todavía Con el Capítulo De Judá Y Tamar Ya Fuera Pero lo Que no Les había Dicho Es esto Vamos a Ver La vida De José En Esos Siete Años De Hambre ¿Se Acuerdan De ese Niño Gemelo Fares Que les Mencioné Hijo De Tamar Ilegítimo Que Estuvo En el Vientre De esa Mujer Adúltera Con Prostitución Y todo eso Tú sabes Que ese Niño Hubiera Muerto En esos Siete Años De hambre Porque Tuvieran Que traer Toda la Familia Ajito Por comida Porque Ya no Tenían Parada De comer Ese Niño Es el Tatra 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 Abuelo De Jesús No tiene Nada que ver Eso con José Así Que Esto Va Ahí El Dios Del Universo Tiene Tanta Empatía Que Se Dejó Su Miente Su Simiente Llegar A Cristo A través De Vientres De Prostitutas De Hombres Pecadores Eso Me Hace Preguntar Ahorita Lo Que Dice Eso De Tu Vida Y Mi Vida Podrás Tú En Una Parte De Tu Vida Decir Como José Lo Que Ellos Querían Para Mal Y Lo Que Yo He Querido Para Mal Con Mi Pecado Dios Tú Has Querido Para El Bien Así Que Hay Esperanza Para Mí Algunos Que Son Mis Amigos Aquí Fuera De Aquí Ya Conocen Este Poema Perdón Lo Tienen Que Ver Otra Vez El Genio Francis Thompson Un Genio De Inglaterra Que Estuvo Adicto A Opios Que Es Como Cocaína Pero Es Un Droga Que Más De Antes El Genio Y Él Vivía Con Las Prostitutas Y Drogadictos Y Él Respondía A Los Periódicos Las Preguntas Con Él Sacaba Los Periódicos La Basura Y Él Respondía Escribir A Los Editores Y Ellos Decían ¿Quién Es Este Genio Anónimo Entre Nosotros? No Tenía Idea Que Este Gran Escritor Vivía En La Calle Era Un Drogadicto Un Día Por Su Testimonio Francis Thompson Conoció A Cristo Y Él Escribió El Poema Que Más Me Sabueso De Los Cielos Y Él Estuvo Diciendo Y Podemos Ver Aquí Dios Como Sabueso A Través De Génesis Corriendo Corriendo Al huerto En cuanto Pecan Él Corre Al huerto Y Los Busca Ahí Y Luego Dios Busca A Noé Y Le Manda Por Su Misericordia Hacer Un Arca Y Luego Dios Busca Abraham Un Pagano No Buscando A Dios Abraham Era Un Pagano Idólatra Nada Más Que Más Puedo Pecar Hoy Dios Se Le Aparece Y Dios Lo Ama Lo Eligió Y Tú Y Yo También Dios Como Un Sabueso Atrás De Nosotros Buscándonos Persiguiendonos Y Él Empieza Su Poema Que Escribió A Traves De Su Conversión Y En Un Momento Van A Estar De Acuerdo Cuando Yo Digo Que Fue Un Genio Ahora Van A Estar De Acuerdo Mira Lo Que Él Escribía Escribí En Inglés Es Una Traducción Española Ustedes Saben Toda Traducción Pierde Algo Pero A Menos Mira Huí De Él A Través De Los De De Las Noches Y Los Días Huí De Él A Través De Los Arcos De Los Años De De los Caminos Labarínticos De Mi Propiamente En La Niebla De Lágrimas Me Escondí De Bajo La Risa Y Corriendo Es Un Genio Él Dice Mi Razonamiento Mi Manera De Justificarme Es Como Estar En Un Labarinto Y Yo He Estado Con Mis Pensamientos Con Mis Maneras Corre 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 De Este Sabueso De Cielo Que Está Atrás De Mi Pero Como Un Labarinto Se Topa Se Topa Se Topa Una Y Otra Y Otra Vez Y Nunca Haya La Salida Y Luego Sigue Diciendo Desde Arriba Bajo La Perspectiva La Esperanza Aceleré Disparé Precipitando Ahora Mira lo Que Dice Abajo De Una Oscuridad Tictánica En Un Abismo De Temores De Aquellos Pies Fuertes Que Me Seguían Detrás Ahora Escucha Esto Van A Poner Relacionarse Con Esta Parte Pero Con Una Persecución Sin Prisa Imperturbable Ritmo A Velocidad Deliberada Con Parientoridad Majestuosa Golpearon Y Vencieron Una Voz Más Inmediata Que Los Pies Y Dios Le Dice Todas Las Cosas Te Traicionan A Quien Me Traiciona A mí Todo Te Va A Traicionar Si Esa Cosa Traiciona A Dios Y Luego Él Sigue Solo Estoy Tomando Partes Del Poema Porque Es Como Tres Cuatro Páginas De Largo Aun Con Una Persecución Sin Deliberada Con Parientoriedad Majestuosa Llegó A Los Pies Perseguidos Y Una Voz Por Encima De Su Compás Y Luego Dios Le Dice Cuando Alcanzo Otra Vez El Sabueso De Cielo Nada Refugia A Quien No Se Ampara En Mí Hermanos Nada Te Va A Refugiar Si Esa Cosa No Se Ampara En Él Ahora De Esa Larga Búsqueda Vamos De La Mano Con El Anuncio Esa Voz Me Ronda Como Mar Desbordante Y Luego Dios Le Dice Realmente Está Tu Tierra Tan Devastada Para Que Estés Corriendo Destrozada En Fragmento Sobre Fragmento He Aquí Todas Las Cosas Se Te Escaparon Porque Tú Te Escapaste De Mí Al Final Del Poema Él Dice Dios Le Va A Ser Muy Franco En Su Poema Dice Que Poco Digno Eres De Cualquier Amor En Quien Quieres Encontrar Tú El Amor Innoble Sálvame Sálvame Solo A Mí Todo Lo Que Tomé De Ti Lo Tomé Pero No Para Hacerte Daño Pero Al Igual Lo Pudiste Buscar En Mis Brazos Todo Lo Que Tú Confundiste De Niño Imagínate Lo Como Perdido Lo He Guardado Para Ti En Casa Y Termina Levántate Estrecha Mi Mano Y Vendete Junto A Mía Cepisada Es Mi Tristeza Después De Todo Es Sombra De Su Mano Extendida Efectivamente Y Dios Dice Ay Más Tierno Más Ciego El Más Débil Soy Yo Quien Tú Buscas Pero Tú Echaste El Amor De Ti El Que Me Echó A Mí Tú Puedes Ver Génesis Éxodo Levíticos Númenos De Autonomio Todos Los Libros De Vida Y ¿Sabes Lo Que Vas A Ver Desilusión Tras Desilusión Tras Desilusión De Hombres Y Mujeres Tratando De Vivir De Acuerdo A Sus Sueños A Sus Corazones Corrompidos Y El Único Héroe Es El Que Nos Ha Perseguido Como Un Sabueso Uno De Génesis No Es Que Este Majestuoso Y Bueno Creador De Todo Aún Obra A pesar De Nuestra Maldad Aprende Eso Dios No Obra A pesar De Tu Maldad Dios Obra A través De Ella Pero Eso No Es El Mensaje Principal Aún Todavía No Hemos Visto Sabes Cuál Es El Mensaje Principal El Mensaje Principal Se Trata De Por Y Para Quien Se Hace Todo Y Es Cristo Jesús Porque Todo Fue Creado A Través De Él Y Para Él Y La Hierba Afuera Es Para La Gloria De Cristo Mis Dedos Son Para Él La Gloria De Cristo Todo Es Para Él Se Trata De Él Y Te Apunta A Él Mira Lo Que Dijo 1 Pedro 1 10 11 Hablando De Estos Profetas Como Moisés Los Profetas Que Profetizaron De La Gracia Destinada A Vosotros Inquidieron Y Diligentemente Indagaron Acerca De Esta Salvación Escudriñando Que Persona Y Que Tiempo Cristo Estaba Dentro De Moisés Cuando Estaba Escribiendo Génesis El Cual Anunciaba De Antemano Los Sufrimientos De Cristo Y Las Glorias Que Vendrían Tras Ellos Ahora La Única Respuesta Del Hombre Puede Ser Quien Es Este Rey De Reyes Y Señor De Señores A Quien Está Apuntando Todo Que Cumpla Hasta Las Promesas Que Hace Al Diablo Quien Es Este Santo Sustentador Que Inclina Su Rostro Hacia Hombres Y Mujeres Profanos Como Nosotros Quien Es Este Autor De Gracia Que Expresa Incesante Amor Transcendental En Respuesta A Incesantes Escupidos Nuestros Quien Es Esta Deidad Tan Poco Abstracto Con Una Empatía Para Permitirse Pasar Por Generación A Generación A Través De Vientres Sin Castidad Y Hombres Sin Indignidad ¿Se Acuerdan Cuando Estuvimos En El Salmo 24 El Salmo No Te Deja Adivinando Quien Es Con Manos Limpias Para Subir Al Monte De Jehová Para Ser Sacrificado No Te Deja Adivinando Sigo Haciendo Lo Mismo Lo Voy A Poner Aquí No Te Deja Adivinando El Mismo Salmo Nos Va A Responder A El Que Vendrá A Quitar Todo Ese Mugre Con Su Propio Sangre Y Eso Es Cristo Jesús Vamos A ver Un Último Video Aquí Y Yo Quiero Que Echemos Nuevamente Un Vistazo Al Segunda Mitad Del Salmo 24 Quien Quien Va Subir A Monte Jehová No Isaac No Abraham No Ishmael Como Dicen Los Árabes Sino Quizás Debemos Tú Y Yo Ver Nuevamente A Todo Génesis A Quien Está Apuntando Aquí Toda Esta Adán Sed Y Luego Los Hijos De Sed Esas Genealogías Esas Personas Que Cayeron En Pecado La Ir De Dios La Misericordia De Dios Dios Apuntando A Hombres Y Mujeres Al Norte Al Sur Al Este Al Oeste Podemos Ver Alza Puertas Vuestras Vosotras Puertas Eternas Quien Es Este Que Va Subir Al Monte Jehová El Rey De Gloria Entradá El Rey Quien Es Este Rey De Gloria Jehová Fuerte Valiente Jehová El Poderoso En Batalla Alza Dos Puertas Vuestras Cabezas Y Vamos A ver Nuevamente Que Todo El Libro De Génesis Está Apuntando Está Apuntando Alguien Que Viene Por Aquí Alguien Va Salir El Rey Todo Es Para Él Todo Es Por Él Adórenlo Los Ángeles Adórenle Los Hombres De Querétaro De México Y Del Mundo Pero Hoy No No Se Va Tener Que Estar La Puerta El Libro De Éxodo Nos Va A Apuntar Hasta Más Clara El Rostro De Cristo Así Que No Falten El Próximo Miércoles Oremos Nuestro Dios Y Padre Te Doy Gracias Te Doy Gracias Por Cada Persona Que Está Aquí Oh Señor Eso No Se Trató De Adán Ni Eva Eso No Se Trató De Seth Caín Abel Eso No Se Trató De No Eso No Se Trató De Abraham Isaac Jacob Judá Fares Tamar Ni De José Ni María Sino De La Simiente Que Tú Pasaste Por Todos Estos Pecadores Para Bendecir A Nosotros El El Único A La Salvación Oh Señor Si hay Alguien Aquí En Esta Noche Que Ha Estado Con Estas Dudas Esas Quejas Existenciales Que Tu Palabra En Esta Noche Señor No Solamente Responde A Nuestras Inquietudes Sino Nos Muestre El Pecado Que Hay Aquí Y Luego Que Brilla La Luz De Cristo A Través De Su Faz El Hombre Pecador Puede Nuevamente Desde La Caída Ver La Gloria De Dios Muéstranos Tu Gloria Te Pido Queremos Cantarte En Esta Noche Pero Ahora No Pensando En El Libro Tanto Del Génesis Sino Al Cristo Del Génesis Y Señor Que Eso Sea Real En El Corazón De Cada Uno De Nosotros Te Lo Ruego Hermanos Vamos A Cantar Juntos Exaltar Este Simiente De Cristo Jesús Que Nació Hace Dos Mil Años Pero Es El Dios Hijo Por Todos Los Siglos Y Los Siglos Y Los Siglos Nunca Creado Y Que Viene Pronto Y Espero Que Nunca Vean Al Libro De Génesis Igual Si Tú Lees Algo En Génesis Incluso Los Linajes Aburridos Y Si No Ves A Cristo Allí De Lo Que Te Pierdes Tú De Lo Que Te Pierdes Tú Y Después De Orar Vamos A Ponernos A Pie Como Acostumbramos A Cantar Amén Amén